de la mañana con cuarenta y ocho minutos de este sábado quince de julio gracias a la gente que se empieza a conectar en vivo a través de esta plataforma digital de enlace news nos encontramos en el municipio de Irapuato donde ya se encuentran elementos del cuerpo de bomberos al manejo han sacado ya las llamadas quijadas de la vida el equipo de rescate porque déjenme informarle también de que ha llegado esta ambulancia de la Cruz Roja Mexicana los paramédicos han bajado también ya el carro camilla déjenme informarle que de acuerdo a los datos que hay de manera preliminar del interior de este negocio de venta de comida o antojitos mexicanos se reportó que una mujer había quedado atrapada en una máquina para nixta mal es por eso que de inmediato se pide al sistema de emergencia novecientos once el equipo de rescate y llegan el cuerpo de bomberos así como una unidad de protección civil que se encuentra justamente de este lado a un costado de la unidad de emergencia médica de emergencia médica perdón de la Benemérita Cruz Roja Mexicana agradecemos el favor de su atención gracias por conectarse gracias por estar el pendiente pero sobre todo lo invitamos a que comparta esta transmisión porque muchísima gente nos ha comentado de que no les llega la notificación en vivo así que compartan la transmisión y activen la campanita de acuerdo como le comento los datos que hay de manera preliminar es una mujer que quedó atrapada de una extremidad en una máquina de nixta mal su estado de salud se reporta grave es una mujer de aproximadamente cuarenta años quien ya será en unos minutitos más no ya será casi ya casi de inmediato canalizada a un centro médico de la localidad agradezco el favor de su atención estamos en vivo a través de la página de enlace news en el municipio de irapuato guanajuato nos encontramos en las inmediaciones de este negocio de venta de comida mexicana aquí en territorio irapuatense donde el interior de dicho lugar pues ya está trabajando personal del cuerpo de bomberos personal con el equipo de rescate para sacar liberar a esta mujer quien quedó atrapada de una de las extremidades en una máquina de nixta mal en un momento más ya será canalizada a un centro médico y por supuesto le haremos llegar la información que se haga de manera oficial por parte de las autoridades correspondientes y la la haremos llegar la subiremos a las redes sociales donde nos puede seguir en todas las redes sociales como enlace news mx mientras tanto pues esta es información en vivo lo seguimos invitando para que comparta esta transmisión para que active la campanita y le llegue la notificación de cada vez que transmitamos en vivo mientras tanto pues ya paramédicos de Cruz Roja personal de protección civil y por supuesto el cuerpo de bomberos de esta ciudad de irapuato ya trabaja en el interior de dicho negocio de dicho restaurante donde están con el equipo de rescate para liberar de inmediato a esta mujer quien quedó atrapada de una extremidad en una máquina de nixta mal su estado de salud se reporta grave es una mujer de aproximadamente cuarenta años de edad hay que manejar con precaución si usted circula sobre la vida de reforma ya también va pasando otra unidad de Cruz Roja mexicana por aquí también por supuesto la labor que está haciendo este elemento vigilante vecinal para que la circulación pues ha sido reducida a un solo carril puesto que personal del cuerpo de emergencias está trabajando en el interior de dicho lugar comparto la transmisión amigos gracias sobre todo también por los reportes que nos mandan al whatsapp a la página gracias también por compartir y activar la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que transmitamos en vivo mientras tanto pues con esa información de manera preliminar nos despedimos en un momento más daremos llegar otras imágenes y por supuesto el reporte oficial que emitan las autoridades correspondientes en torno a este accidente registrado en el interior de dicho negocio de dicho restaurante ubicado aquí en la avenida de la reforma donde el como le comento si está pero no está sintonizando pues se trata de que una mujer quedó atrapada de una extremidad en una máquina de nixta mal su estado de salud es delicado así que pues en un momento más ya será canalizada a un hospital de la localidad que tengan todos excelente sábado gracias por conectarse información en vivo para esta plataforma digital enlace news